Bueno, hoy estrena en Noticentro, edición estelar, el informe especial marcados por el tabú con nosotros, Guillermo José Torres, quien nos tiene un adelanto. Así que bienvenido, Guillo. Así es, gracias por dejarme estar aquí con ustedes en el amanecer. Saludos a los amigos televidentes. Hoy vamos a estar presentando lo que es esta discusión sobre el discrimen, mientras las personas están buscando trabajo porque tienen tatuajes o tienen piercings. Hay personas que dicen que ese discrimen no existe, pero entrevistamos a un profesional de la educación que nos comentaba que sí, que enfrentó muchos problemas a la hora de buscar trabajo por los tatuajes que tenía, algo que no le resta a lo que es su capacidad intelectual y para educar a los niños del país. Me llamó mucho la atención que en la promoción que se ha estado ya presentando, el 75% quizá de los profesionales tienen un tatuaje. Exactamente, no necesariamente visible, pero sí tienen un tatuaje. También hablamos con artistas de la aguja, como yo le llamo, que trabajan en estos tatuajes que observamos. Tenemos excelentes imágenes del compañero Carlos Moctezuma, así como también entrevistamos a un senador que está erradicando un proyecto que busca básicamente erradicar lo que es ese discrimen a la hora de buscar trabajo para personas como estos jóvenes que tienen tatuajes o que tienen marcas visibles, que tengan las mismas oportunidades que todas las demás personas. Y te pregunto, ¿el discrimen se da a la hora de buscar trabajo, pero también cuando ya estás en tu trabajo y te haces un tatuaje? Claro, existen unos parámetros establecidos por las compañías, los patronos privados o públicos pues tienen unas reglas. No sé si has visto el caso de las personas que utilizan unas camisas pegadas para taparse los tatuajes, pues eso es un argumento que bien pudiera ser interpretado como discriminatorio, porque te están obligando a taparte una marca que tal vez te identifica como persona o que tú entiendes que tiene un significado para ti. Así que es una discusión bastante interesante y muy amplia con diversos ángulos. Por eso hablamos entonces con personas que se han visto afectadas, con quienes hacen los tatuajes y así como también con entonces este senador que pues se dispone a erradicar este proyecto. Y es interesante porque estos artistas plasman este arte, ¿verdad? Muchos buscan precisamente tatuarse por algo quizás sentimental, algo bien emocional, por dejar en esta promoción un detalle bien interesante, por ejemplo, de que si mi mamá se falleció y los hijos quieren hacerlo. Y fueron todos los hermanos a hacer su tatuaje. Es un detalle pues que algo que es bien individual. Es algo muy personal, tiene un significado especial para cada persona, hay que aprender a respetarlo y eso es lo que buscamos entonces con este reportaje. Así que van a ser dos partes, le invitamos a la audiencia hoy, la primera parte. Así es, vamos a estar entonces presentando el caso de este joven maestro que enfrentó unos problemas para conseguir trabajo, ya finalmente tiene un lugar donde está trabajando, pero nos cuenta cómo fue ese proceso.